Un grupo de familiares de privados de libertad viajaron desde diferentes puntos del país para protestar en los bajos del Congreso Nacional por diferentes causas. Entre ellas, detenciones ilegales, aseguran ellos, abusos por parte de los custodios hacia las mujeres que guardan prisión, indemnizaciones por una gran cantidad de personas que han perdido la vida al interior de las cárceles y otros temas que ponen en el ojo del huracán a las autoridades en materia de derechos humanos y mal accionar de los cuerpos de seguridad del Estado.